Bien, ya estamos cerca de León Dormido, que es esta isla, esta playa de acá, que es aquí, y es una de las cosas más bonitas de aquí de San Cristóbal de Galápagos. Bien, ya estamos cerca de León Dormido, esta es la playa de León Dormido, esta es la playa de León Dormido, que tiene forma de león, acostado, dormido. Wow, miren, estamos súper cerquita, esta es la playa, que tiene forma de león dormido, que bonito, como se ve alrededor del mar, wow. Wow, miren, estamos a 83 metros debajo del mar, y esto de aquí es una roca formada, imagínense, en medio del mar. Este es el León Dormido, es una roca todo esto, y es una de las cosas más turísticas aquí de Galápagos, San Cristóbal. Y esta es la playa de San Cristóbal, que bonita, tiene una característica de que es bien asomada, y si ven, no se viste lo que está ahí, y la arena es muy blanca. Fíjense desde donde pueden caminar, sentarse, en este lugar, wow. Wow, se me pasa, miren la forma de león, fíjense. Wow, qué bonito, tal como la película de león, fíjense que está caminando a la cabecita. Wow, miren esas grietas en medio de las rocas, aquí en el mar de Galápagos, qué increíble, vamos a pasar por en medio. Wow, vamos a ir por en medio, nadando y cruzando todo, el león dormido por aquí. Estamos listos para cambiarnos y meternos al mar, cruzar el león dormido. El tiempo de león dormido es de 45 minutos, 45 minutos o cuando el león dormido. Por mil y más. ¿Sí? Un chaleco para poder, para poder, nadar más como está aquí. ¿Esto va por debajo? Sí. No, allá, 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 ésta va por debajo. ¿Esta es así? ¿Cómo con esto, presionas y empiezas a aflar? ¿Presionas así y para abajo? Sí. Sopla, sopla, ¿vale? ¿Hasta que se llene? Pero mantenga presionada la válvula. Ajá. Estamos hinchando. Esta es la cantidad con la que vamos a ir. Sopla de saldo vidrio. Wow, qué bonito. Miren. Qué hermoso. Wow. Imagínense cómo se hizo esta roca de aquí. Bien. Se puede elegir entre pescado, pollo y comida vegetariana. ¿Usted ha pedido por el chico? Ahí la llama. ¿Esto es el plato vegetariano? Porque ella también. Estaba verde. Estaba verde. Salabas, huevo. El pescado. Voy a coger un poco de esto. ¿Esto qué es? Para la cobertura. ¿Qué es esto? Para la ensalada. Para la ensalada. Ensalada, el arroz, el pescado. No está. Sal, pescado, tallarín, salsa, pasta y ensalada. Y jugo. Bien, ya salimos del mar. Y con eso de la máscara, me quedó un poquito de ensalada. Sí. Pero bueno. Este de aquí es el camino por donde venimos cruzando y rodeando toda la roca de león marino, viendo tiburones, tortugas marinas, peces y sobre todo lobos marinos. Venimos con un lobito marino que nos acompañó en todo el recorrido alrededor de la roca. ¡Los vacios! ¡Los vacios! Auto hum. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está increíble! ¡Alguna primero! ¡Está increíble! Es increíble, es un hermoso que se llama León de Mía, porque tiene forma de león. Y aquí dentro hay figurantes, torturas marinas, guavos marinos, que son amigables y sin muchísimos plazos. ¡Está increíble! ¡Está increíble! ¡Está increíble! Terminamos de hacer las torturas y las torturas. Pero, aquí podemos ver los tiburones que están detrás de aquí. Y el tiburón de verdad, Fabricio. Quedo pendiente de ver el tiburón martillo porque nos pareció muy bien. Pero bueno, lo vemos, las artuguitas cerquitas. ¡Está increíble! ¡Está increíble! ¡Está increíble!